Cinco grandes incendios siguen activos en Portugal. Las autoridades de protección civil piden que se eviten comportamientos que favorezcan la proliferación de incendios, cuyo número asciende a 59 desde las primeras horas de esta jornada. El incendio más grave de este lunes está localizado en el distrito de Leiria, en la región centro, dentro del Parque Natural Sierras de Aire y Candeiros, desatado en la tarde del domingo por causas que se desconocen. Para la extinción de este incendio están movilizados 225 bomberos, 64 vehículos y 7 aviones. Otros dos incendios se han registrado en el distrito de Viseu, donde ha fallecido el piloto de un helicóptero que impactó contra un tendido eléctrico. En los últimos 10 días, el balance de heridos por los incendios forestales en Portugal se eleva a 125, de los cuales 8 están graves. El gobierno de Portugal ha decretado el estado de calamidad en 155 comarcas. Gracias. Gracias.